Bueno, estamos en el taller de pasta de biche. El taller de pasta de biche se divide en dos porque de aquí sale toda la repostería de biche y al mismo tiempo sale toda la pasta que hacemos en biche. Lo que caracteriza nuestra pasta es que la hacemos con yema y no con huevo. ¿Por qué la hacemos con yema? Por el color que vamos a obtener, por la textura, la untuosidad y las características que nos va a dar. La pasta, hay muchas formas de hacerla. Nosotros usamos harina de un refinado de 0,0 y se mola. Ahora ya está estirando, está empezando a trabajarla. O sea, tú nunca podías trabajarla. La pasta sale salvaje, sale como una masa que habéis visto y está salvaje. No se podría comer, ni se podría cocer. Podría estar horas y horas en agua hirviendo y no se podría comer. Buen producto, buena comida. Que la gente pueda comer algo accesible, sobre todo en los tiempos que estamos. Y accesible y distinto a lo que puedan hacer en casa, siendo algo que también pueden aplicar en su casa. Pero algo bueno, ¿no? Contra es una carta variada, es una carta mediterránea. Es un toque siempre un poco españolizado, entre comillas. Pero es un toque muy italiano, con producto muy italiano. Tenemos el tagliatelle con mogabante y hongos boletus. Con funghi porcini. Es un plato, es una referencia de biche. O sea, es un plato biche de toda la vida y la gente viene reclamándolo. Tenemos los raviolis de ternera lechal que hemos elaborado esta mañana con vosotros. Eso es un plato que lleva nueve años en la carta y es un referente. Tenemos la mozarella ahumada, que es de mis preferidos. Es una mozarella un tanto especial que no cuentas en ningún sitio. La mozarella de la ahumada es especial porque la ahuman con madera de haya, de los abruchos. Es un ahumado espectacular. Y para mí, como ensalada, es brutal. La pone un referente en Madrid, nuestro tiramisú. Siendo el de los tiramisú más sencillos que conozco, es de los mejores. Bueno, en cuanto a vinos, te puedo decir, tenemos una bodega. Tenemos una bodega, la bodega la cambiamos varias veces al año. Tenemos siempre unas bases, pero tenemos una bodega variada. Una bodega distinta, mezclamos grandes vinos de grandes bodegas italianas y nuestras grandes bodegas españolas a la gente. En Biche, el precio medio que tenemos es de unos 34 euros por persona.